¿Qué tal? Brilla bien hermoso ¿Qué va a pasar? Vamos a entrar a un metro, por primera vez en mi vida. ¡Hi! Hola chicos, bienvenidos de nuevo a mi canal mi nombre es Alexis Rodríguez para las personas que no me conocen y este video ya como vieron por el título del video es un vlog, pero no solo es cualquier tipo de vlog es un vlog de vlog es un vlog de lo que pasa en Hip Hop International, las personas que no saben Hip Hop ¿Qué es Hip Hop International? es una competencia nacional de aquí de la ciudad de México es una competencia aquí en el país de México que es una de las más importantes y nuestro equipo que es Making Hip Hop Crew, vamos a participar en Adultos y en Mega Crew y ahorita ya estamos en el hotel aquí en la ciudad de México no grabé ahorita nada de transporte porque o sea, era demasiado cansado y así pero ahora vamos a grabar todo lo que vamos a hacer estos cuatro días que vamos a estar aquí para las personas que no saben qué es Hip Hop International les voy a dejar el link abajo aquí en la descripción para que vayan y vean sus videos y les guste y tal vez ustedes próximamente se unan entonces vengan conmigo y vamos a ver lo que vamos a hacer hoy ok chicos ahorita estamos acá afuera del hotel esperando que lleguen los demás y nos vamos a ir a un lugar para comer ahorita vamos a comer a almorzar porque no hemos almorzado ahorita son las doce dos y media en punto y no hemos almorzado porque acabamos de llegar entonces acompáñenos ok chavos ahorita estamos en un mini centro comercial no sé donde sea la verdad aquí nos trajeron y apacita y vamos a comer bueno vamos a ver lo que vamos a comer cada quien hay comida china hay steakhouse hay de todo hay comida china cochina muy cochina sí perdón todos mis amigos trajita ok chavos ahorita vamos a ver qué vamos a comer y vamos a ver qué vamos a hacer vamos ok chico acabamos de terminar de comer bueno según es almorzar pero yo digo que es comer y estamos pasionados por aquí por el centro mini centro comercial y aquí está el teatro y yo no sabía pero va a ser mi empate y así entonces vamos a ver qué más vamos a hacer y así ok chicos no les quiero no les quiero arreglar la sorpresa de entrar yo todavía no puedo de hecho todavía no es nuestra hora de entrar son las oye las dos bueno acá se van a hacer las dos faltan 10 para las dos y nosotros nos toca hasta las nueve el ensayo en general entonces todavía no podemos entrar pero allí ya está la entrada ayúd esa línea en la línea en la línea en la línea pues ya llegaron ¿tienes? 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 ok chicos ahorita seguimos aquí en el centro comercial donde también arriba está el teatro y solo estamos esperando que terminen de comer aquí los demás para de ir a un salón que nos van a prestar que nos consiguieron aquí en la ciudad de México gracias a una de nuestras amigas para ir a ensayar vamos a darle una y otra y otra para irnos acostumbrados porque nos dieron como dos días de descanso porque la verdad estamos bien cansados pero ahorita ya vamos a darle para ganar venga conmigo ok chavos ya acabamos todos terminados de comer como ven toda esa pila de allá atrás son todos estamos como cuarenta y tantos creo y vamos a ir a ensayar gracias vamos a ensayar porque hoy en la noche y tenemos el ensayo general en el escenario en el escenario vamos ok chavos algo que nunca pensaría que va a pasar vamos a entrar a un metro por primera vez en mi vida que somos aquí tengo un chorro de miedo grabando ay ay y si amigos tengo mucha miedo porque bueno por las recomendaciones que me han dicho de un metro es tener la mochila aquí y agarrarla aquí no traer nada yo no traigo nada ni brasier creo ni brasier traigo si amigos a mi me da mucho miedo pero a darle no traer nada 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 ok chicos como ya acaban de ver ya sobrevivimos al metro Pero todos, según nosotros, no se nos perdió a nadie sin nadie, todos estamos completitos, esperamos que sí, ahorita vamos a checar y ahorita ya vamos para arriba, para ir a ese salón que les había platicado yo y mi maestro Chumpet, que es el que salió en el otro video, vamos a entrenar un ratito y acompáñenme otra vez, sigan conmigo. Chicos, ahorita estamos en la academia, ahorita solo estamos esperando que se caiga una clase para entrar, entonces por mientras aquí como ven a todos, estamos calentando y alizanamos para ensayar, acompáñennos. ¡Suscríbete al canal! El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. ¡Def! El ensayo. El último ensayo antes del ensayo general, el ensayo general. Ya terminamos el ensayo, amigos, ¡y nos fue bien! ¡Todos vamos a atacar! ¡Listo! Nos vemos ahorita en el ensayo general, parece que estoy sudando a escuchar. ¡Ay pobrecito! Pero nos vamos a ir al hotel primero, a bañarnos, a arreglarnos para que nos vean muy presentables ¿Y de ahí? Lo vamos a dar todo. ¡Todo! ¡Vamos a ganar! Acompáñenme de regreso al hotel. Perdón, son de rachos, no se saben cruzar la calle. C ániveces. ¡Hola chicos! Todos recuerdan de JJ, ¿verdad? 7, 8 esto dice algo que no soy guys, aquí la verdad lo que hemos estado caminando lo que he estado caminando viendo aquí está aparte de que muy grande está bien padre la ciudad son de las pocas veces que extraño vivir en Estados Unidos y si ven así a personas asomándose por atrás ustedes ignórenlos pero si seguimos ahorita cuando les dije que nos íbamos a ir al hotel no les dije que sin metro caminando pues nos tocó caminando y todavía nos faltan algunas cuadras para llegar para llegar a descansar 7 cuadras 7 cuadras entonces ya llegamos al hotel como acaban de ver pero neta osea mira esto se ve de miedo este lugar super de miedo y luego a mi a mi me tocó hasta el mero mero fondo ya estoy hasta el fondo hasta allá osea hasta que de esa cosita parece que ya no hay nada pero aquí está mi cuarto osea por favor ok chicos perdón por la luz pero como vieron ya llegamos bueno yo ya llegué al hotel todavía no llegue mi compañero que es mi maestro y solo quiero decirles por el momento que la verdad estoy muy cansado todavía falta bañarme descansar un rato cambiarme y así ya después de aquí a las 9 en punto antes de las 9 tenemos que estar en el trato para el ensayo general porque a esa hora nos toca a nosotros porque a cada una de las personas y de las crews adultos de lo que sea nos tocó una hora especial para ensayar y ver los tamaños de pues del escenario entonces vamos a tener que hacer eso ya sé que este video ha durado mucho y si sigues aquí muchas muchas gracias por casi terminar de ver este video todavía falta un cachito más de este día y pues si ok chicos ahorita estamos en bueno sigamos en el hotel solo que ya me bañé ya me cambié ya estoy todo cambiado para entrenar y aquí estoy con mis amigos permíteme hacer una foto sexy y solo estamos esperando que sean las 8.15 para irnos al registro de Hip Hop International para el ensayo general que nos tocaba como les había dicho ya anteriormente a las 9 y nos vamos primero toca Mega Crew creo primero adultos primero adultos primero va a ir adultos como ya escucharon y luego va a ir Mega Crew después de 4 números entonces vamos a estar súper cansados y aún así vamos a bailar y pues si entonces ahí nos vemos ahí porque no pienso llevarme la cámara caminar grabando México porque estamos en México hashtag desaparecido y no quiero que se me pierda una cámara y menos que no es mía es prestada entonces ahí nos vemos bye unos momentos después hola chicos ya soy de regreso ahora estamos aquí con todos los otros bailarines de Hip Hop International para ensayar solo estamos esperando que sea nuestro turno para pasar y perdón por el fondo de Pepa solo que aquí había mucha luz y agarré esta perfecta luz vamos a ver 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 si por si quieres salir en el canal de YouTube también ya 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 quiero mandar saludos no 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 ay yo te encuentro disculpa esta es mi ciudad si si y yo pensé que estaba más grande ok 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 chavos eso sería todo por hoy solo por este día voy a seguir grabando mañana ahorita lo único que hicimos fui afuera a comprar de cenar ya cené y es muy tarde mañana nos vemos bueno todo se tiene que levantar a buena hora para ir a desayunar entonces nos veo ya mañana aunque ya sé que estoy súper cansado o sea se me ve por eso hay que descansar para levantar toda esa cara bien bonita entonces nos vemos mañana sigan viendo este video por favor los quiero mucho buenas noches para escuchar un recorrtrado también queités su e